¡Juro que vengaré a todos aquellos que dañaron a mi familia! Entonces, finalmente tuvo lugar la boda del siglo de la princesa Hada de las Flores. Pero extrañamente había una sonrisa forzada en el rostro del novio. ¡Oh! ¿Eh? ¿Ah? ¿Por qué? Ellos, ¿cómo se atreven? ¡Niño rebelde! Mientras tanto, la novia estaba en realidad. Corriendo hacia su amado. Floria, la princesa única nacida del rey y la reina del país de las hadas, no necesita palabras para expresar cuánto la aprecian. ¡Floria! ¡Vamos a jugar! ¡Oh! ¿Aún no estás lista? Para igualar su estatus, solo Woody, el noble hijo del Severo General, podría igualarla. ¡Te ves tan lindo, Woody! ¡No dejes que te atrape! Al igual que Floria, Woody poseía un poder incomparable sobre la naturaleza desde su nacimiento. Pero él era más diligente y serio que la princesa, por lo que sus poderes progresaron rápidamente. Mientras Floria usaba sus habilidades para hacer travesuras juguetonas, desestimaba las consecuencias y se burlaba de las criaturas del bosque. ¡Deja de perder el tiempo! ¡El rey hada se enfadará! ¡No intimides a los animales pequeños! Según sus antecedentes y apariencia, parecían una pareja perfecta. Un par de personas notables. Todos estaban convencidos de que su boda se celebraría tarde o temprano. Deberíamos empezar a discutir los arreglos de la boda pronto, general. Escucha, Floria parece ver a Woody solo como un amigo. ¿Y qué? Empezamos como amigos también, ¿no? Entonces hemos vivido juntos durante miles de años. Las preocupaciones de la reina no eran infundadas. Floria despreciaba la idea de morir en este bosque del país de las hadas. No estaba preparada para heredar, casarse ni asumir responsabilidades. Te he dicho, no significa no. ¿Entiendes lo peligroso que es el mundo humano? ¡Vamos! Prometiste darme lo que quisiera para mi cumpleaños, ¿no es así? Está bien, pero debes recordarlo antes de que oscurezca, ¿sí? Sé que eres mi mejor amigo. Pero no solo quiero que seamos amigos. Woody se arrepentiría profundamente de haber dejado ir a Floria. Si hubiera sabido que esta chica torpe no tenía idea de lo hermoso que era el mundo humano y caería en la trampa de la bruja. ¡Tranquilo! Al final del día, cuando la garganta de Floria estaba reseca, se quitó la tela negra que cubría el frasco que la contenía. Así fue como Floria conoció a James. James, el príncipe de la reina de puesta, quedó paralizado de sus piernas desde pequeño debido a un trágico incidente. Querido hermano, aunque leas, no recuperarás tu trono, ¿verdad? Adán, déjame en paz. Y esta vez, el brebaje preparado por Floria fue una de las pruebas. Mi madre nunca perderá la esperanza, ¿verdad? ¡Qué bien puede hacer esta frágil flor! ¡Oye, oye, oye! ¡No me subestimes! ¡Tú! ¿Eres un monstruo? Aunque conmocionado, el príncipe James, a pesar de conocer su verdadera identidad, se quedó con Floria y se hizo amigo de ella. A veces, cuando se sentía deprimida, James le contaba a Floria algunas historias. Tus historias son demasiado lúgubres. Ya no tengo fuerzas para volver a convertirme en nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo lamento! Hasta que te recuperes, te cuidaré muy bien. Este humano... no es mala persona. Un día, el medio hermano de James quiso burlarse de él, quitándole la flor que tanto apreciaba. ¡Ja, ja, ja! ¡Floria! ¡Floria! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Tengo mucho miedo! ¡Estoy aquí! ¡Todo está bien! ¡Yo no quiero dejarlo ni por un momento! ¡Floria, ¿te has recuperado? ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? Me tengo que ir ahora. Si hay algún problema o alguien se atreve a intimidarte, busca el borde del bosque. Prometo ayudarte. De vuelta en el bosque, la ira del rey y la reina de las hadas esperaba a Floria. ¡Todo es mi culpa! Por favor, no culpe más a Floria, su majestad. ¡Tú la mimas demasiado! ¡Por eso es tan rebelde! ¡No más palabras! ¡Encierra a la princesa! ¡Si logra escapar, todos serán castigados! Durante estos días melancólicos, el anhelo por la libertad del mundo humano y la gentileza del príncipe James hicieron que Floria se sintiera aún más desolada. ¡Oh, querida! Tus suspiros son tan fuertes que puedo oírlos incluso a 10 millas de distancia. ¡Se la llevó! ¡Está aquí para verme! Woody, ¿puedes ayudarnos? Solo por un momento. Vamos, no podemos decepcionar a James. Y así comenzaron los días de noviazgo clandestino del trío. Woody, el padre de James quiere elegir esposa para los príncipes. Está organizando una serie de concursos para damas nobles. ¿Y qué? ¡Él se casó, yo no! Pero además de Floria, no me casaré con nadie más. Eres su buen amigo. Por favor, ¡ayúdanos! Lo haré, pero por Floria, no por ti. Seguramente el rey humano nunca podría haber imaginado que su nuera favorita resultaría ser Woody. ¡Ah! 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 Sin embargo, cuando llegó la prueba final que requería identificación, James estaba perdido. ¿Hay alguna manera de que ella cambie su apariencia para lucir más humana? ¿Estás loco? ¡Ella! Convertirme en humana... Comenzaron a probar muchas formas de ayudar a Floria a convertirse en humana. Incluso consultaron a Alicia, la antigua noble líder de la tribu de los zorros, pero no encontraron ninguna solución. Cuando las cosas estaban a punto de estallar, el rey humano y el general espíritu de las flores tomaron una decisión importante. ¡Ja, ja, ja! Tenemos suficiente gente, así que lo anunciaré ahora. Es hora de la boda de Woody y Floria. ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? Todo dentro de Floria se desmoronó. ¿Ah? Floria, ¿estás segura de que quieres convertirte en humana para siempre? Sí, mientras no tenga que casarme. Lo siento, no quise decir eso, pero solo te veo como un amigo cercano. Está bien, lo entiendo. Te ayudaré. ¿Estás segura, Woody? Confía en mí. Solo crea en mí. Pero si hacemos esto, serás castigado por mi padre. No te preocupes. No te preocupes. Esta es la poción que te hará permanentemente humana. Ve, ve con quien amas. Esta podría ser la última vez que nos veamos. ¡Adiós, Floria! Con la poción de Woody, Floria apareció con una apariencia nueva e increíblemente encantadora. ¿Confiar únicamente en esta cara para ingresar a la familia real? Padre, deberías considerarlo con cuidado. No veo ningún problema. Floria es hermosa y elegante, lo cual es perfecto para James. Su majestad, James ha sufrido bastante. Por favor, consienta. No se discuta más. Estoy de acuerdo. ¿Qué está sucediendo? Su Alteza, según la tradición del linaje de su madre, los novios deben realizar un ritual para fusionar sus linajes. Espera, tu cara me resulta familiar. ¿Eres tú quien me secuestró? ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí? ¿No recuerdas quién soy? En aquel entonces, cuando yo todavía era la reina, junto con nuestros dos hijos, fuimos perseguidos y perdidos aquí. ¿Quién se atreve a entrometerse? Por favor, sálvanos. ¿Humanos? Absolutamente no. Nuestro clan de hadas no puede acomodarte. No hagas eso. Por favor, sálvanos. Por protegernos a mí y a su hermano. Mi Antonio partió para siempre. En cuanto a James, quedó lisiado para siempre. Después de ese día, lo perdí todo. Juro que vengaré a todos aquellos que dañaron a mi familia. Con la ayuda de la hechicera, mi hermana, lo hemos arreglado todo. Sorpresa, ¿no? De que tu hija conociera a mi hijo inútil. Tenía que tener paciencia, porque solo obteniendo su poder, podría invadir este bosque lleno de límites. No actúes precipitadamente. Aunque está herida, todavía está bajo la protección mágica. Debemos seguir pacientemente el plan. Hoy es hoy. Nadie puede detenerme ahora. Rápido, usa el poder de Woody. ¿Qué poder? Hasta donde yo sé, el corazón enamorado de tu patético hijo ha puesto todas sus fuerzas en convertir a esta niña, Floria, en humana. Déjame darte una oportunidad. Entrega tu néctar de los humilaños. Una vez que reviva a Antonio, le salvaré la vida. Deja de soñar. Bien. Hermana, préndele fuego rápidamente. ¡No! ¡Detente! Así que conseguiste escapar. Pero, ¿qué puedes hacer con ese frágil cuerpo humano tuyo? Dije, ¡basta! ¿Qué? ¿Qué? No puede ser. Sorprendida, ¿no es así? En el momento de la decisión, he estado un poco confundida. Lo que hizo Woody tocó mi corazón. ¿Eh? ¿Quieres que me vuelva humana? ¿Qué pasa si esta poción me causa dolor? Solo un poco, Floria. Definitivamente te trataré bien. Woody me acepta incondicionalmente, no importa la forma. No bebí toda esa poción. Así que solo me convertí temporalmente en humano. Reina viuda, debes enfrentar el castigo por lo que has hecho. ¡Madre! Madre, ¿estás bien? ¿Ah? James, no. Antonio se ha ido. No puedes hacerme esto tú también. Yo... Yo no. ¿Por qué harías eso? Por favor, te lo ruego. ¿Podrás salvar a James? Néctar de los mil años. El néctar de los mil años puede revivir a los muertos. Es inútil, cariño. La miel está dentro de mí, ¿no? Puedo sentirlo. No seas imprudente. Hubo una profecía en aquel entonces de que perderías todo tu poder debido a los humanos. Así que tuvimos que hacer eso. Bien, lo entiendo. ¿Sigo vivo? ¿Sigo vivo? Mis piernas están curadas. Bueno, es el destino. Nosotros también tuvimos la culpa de dejarte atrás en aquel entonces. Floria, ¿no podemos empezar todo de nuevo? Quiero estar contigo. Seas humana o no. James, después de todo lo que ha pasado, he llegado a entenderlo todo. Te salvé para pagar una deuda. Al principio creí que era amor, por mi deseo de libertad. Pero ahora lo único que quiero es quedarme y construir, proteger a la tribu Flori y estar al lado de mi alma gemela más importante. En esta vida, cada individuo tiene sus propias características únicas. Algunos son fuertes, mientras que otros son débiles. Algunos sobresalen en las tareas, mientras que otros son torpes y lentos. Sin embargo, la vida suele ser injusta para quienes se esfuerzan y perseveran constantemente. Quienes tienen deficiencias suelen ser favorecidos y apoyados. Así es, la desigualdad quedó vívidamente demostrada en la casa de las hermanas gemelas Crystal y Bloom. Eran las hermosas princesas de la reina Orae, la majestuosa gobernante de las estaciones que poseía una poderosa magia. La hermana mayor, Crystal, tenía una personalidad fuerte y decidida, pero era propensa a enojarse. Lo siento, lo siento, princesa Crystal. ¡Ay, qué desgracia! Crystal era conocida como la princesa de hielo del invierno y dejaba un rastro de nieve blanca dondequiera que iba. La gente podía sentir la frialdad que emanaba de ella. Por el contrario, su hermana menor, Bloom, reflejaba su naturaleza gentil y encantadora. Pero era un poco torpe y era la princesa de la primavera en ese mundo. ¡Ay, mi espalda! ¡Princesa, estás bien! Estoy bien, estoy acostumbrada. Es algo cotidiano. Bloom era una flor dulce y una agradable fragancia llenaba el aire dondequiera que iba. La gente podía sentir el calor que emanaba de ella. En sus frentes, las hermanas tenían dos símbolos especiales, un copo de nieve para cristal y una flor de cerezo para Bloom, representando la esencia de su linaje. El clan Seasonal creía que la primavera simbolizaba la renovación y una primera estación exitosa del año era un signo auspicioso para todo el año. Además, la primavera siempre traía calidez y era muy querida por muchos. Por tanto, Bloom recibió más cuidados y favoritismo por parte de su madre. Ay, hija mía, ¿estás bien? ¿Cuándo harás que me preocupe menos? Estoy, estoy bien, madre. Debido al favoritismo de su madre, Cristal desarrolló resentimiento hacia su hermana menor, Bloom. Por el contrario, Bloom siempre intentó acercarse y hacerse amiga de Cristal, pero lo único que pudo recibir fue ignorancia. Un día, la reina Orae convocó a Bloom y a Cristal. Mientras Cristal aterrizó con gracia en el suelo, Bloom, siendo torpe, se estrelló contra un jarrón dorado, necesitando la ayuda de dos o tres personas para volver a levantarse. ¿Cuándo crecerás, Bloom? La reina Orae estaba frustrada con Bloom, pero se abstuvo de regañarla y, en cambio, expresó preocupación. Hoy las he convocado a ambas para un anuncio importante. ¡Sí, madre, ¿qué pasa? Sí, madre, ¿qué pasa? Cuando sean mayores de edad, las princesas de la temporada deben tener sus propias misiones elevadas. Con solo un año más para que ambas cumplan 18, deben equiparse con habilidades para prepararse para las responsabilidades heredadas. Madre, tengo confianza en que cumpliré excelentemente con mis deberes e incluso podré con la parte de Bloom también. Por favor, asígname esas tareas. Cada princesa tendrá sus propias misiones. La estación invernal nunca podrá sustituir la posición de la primavera en el año. Madre, tengo muchas ganas de cumplir mi misión, pero me temo que no podré hacerlo bien. Bueno, mientras tengas determinación, creo que lo que hagas superará las expectativas. Alentada por las palabras de su madre, Bloom adquirió el coraje para afrontar los desafíos. Al día siguiente, las dos hermanas comenzaron su entrenamiento. Una de las habilidades más importantes del clan estacional es la capacidad de controlar a todos los seres vivos, aplicándola para controlar la temperatura y el clima. Por lo tanto, tu primera lección es aprender a controlar a los animales. Su tarea era volar para recolectar orbes de calor del árbol mágico y traerlos de regreso. Para aumentar la dificultad, tuvieron que volar con un travieso conejito. Ahora cada una elija un conejito que les he preparado para que las acompañe. Y recuerden, deben controlarlos. La astuta Cristal rápidamente eligió un conejito que se porta bien. Ven aquí, mi obediente conejito. ¡Oh, Dios! Todos parecen iguales. ¿Cómo elijo ahora? Al final, decidió confiar en la suerte y eligió un conejito al azar. Desafortunadamente, el conejito que Bloom seleccionó resultó ser el más travieso y juguetón. La prueba comenzó. Cristal aplicó sus experimentadas habilidades. Ella cosechó con éxito los orbes de calor y los trajo de regreso. La reina Ora quedó satisfecha, pero la falta de elogios decepcionó a Cristal, tal como lo había previsto. Ahora era el turno de Bloom. Luchó con el conejito porque se negaba a sentarse en su hombro. ¡Pórtate bien, conejito! Bloom hizo todo lo posible para convencerlo. Pero inesperadamente, tan pronto como despegó, el conejito asustado saltó sobre su cabeza, interrumpiendo su trayectoria de vuelo. Al final, Bloom no pudo completar la tarea. La reina Ora expresó una clara decepción con su hija excesivamente protegida. Dentro de una semana, debes entrenar al conejito hábilmente. Si fallas, habrá consecuencias y todas las tareas pasarán a manos de Cristal. Ambas hermanas quedaron sorprendidas por la determinación de su madre. Bloom estaba muy ansiosa por la siguiente prueba, ya que era la primera vez que veía a su madre enojada con ella. Después de calmarse, Bloom no quiso darse por vencida. ¡No puedo decepcionar a madre! ¡Probaré que puedo hacerlo! Bloom practicó diligentemente con su conejito. Pero por mucho que lo intentara, se negaba a obedecer, desesperándola. En ese momento, llegó Cristal y la consoló. Todo estará bien, Bloom. Cristal incluso alimentó amablemente al conejito de Bloom, haciéndole creer que su hermana ya no la odiaba. Al día siguiente, la prueba de Bloom transcurrió sin problemas, sorprendiendo tanto a Bloom como a la reina Orae. Por otro lado, el conejito de Cristal cambió por completo su comportamiento, volviéndose travieso y revoltoso. ¡Ay, conejito, quédate quieto! ¡Déjate portarte mal! Este comportamiento irracional levantó sospechas en la mente de la reina Orae. Usó sus trucos y descubrió que las almas de los dos conejitos habían sido intercambiadas. Bloom, siempre te he protegido y cubierto, y hoy me engañaste. Estoy realmente decepcionada de ti. Yo realmente no lo sabía. Después de reconstruir los acontecimientos, Bloom pensó que alguien le había jugado una mala pasada a su conejito. Intentó recordar y encontró una pista. Esta es la comida que Cristal le dio a mi conejito. Podría ser... Al darse cuenta de la anomalía, Bloom fue en secreto a la habitación de Cristal para averiguar la causa. Allí descubrió una verdad espantosa. Mi tonta hermanita no podía entender que cambié las almas de esos dos conejitos usando la comida que he estado preparando durante días. Gracias a ti, mi amado libro de hechizos mágicos y misteriosos. ¡Ja, ja, ja! ¡Felicitaciones, princesa! Por cumplir tu deseo. Ahora entrégame tu fuerza vital. Bloom estaba increíblemente sorprendida. Mientras intentaba correr para encontrar a su madre, desafortunadamente, Cristal la notó. Frente a su vulnerable hermana menor, Cristal no mostró miedo. ¿Por qué hiciste eso? ¡Se supone que somos buenas hermanas! ¡Ja, ja, ja! ¿Buenas hermanas? Tú, que siempre estás protegida, nunca lo entenderás. Por muy bien que lo haga, nunca me reconocen. Si no fuera por ti, mi madre siempre me habría amado. Verte ir por el camino equivocado, realmente me duele el corazón. Por favor, confiésate con mamá y nuestra familia podrá amarse de nuevo. Ahora que madre me quiere más, me valora más, dime por qué debería confesarme. No puedo dejar que sigas cometiendo errores. Cuando terminó de hablar, Cristal se abalanzó sobre Bloom y lanzó un feroz ataque. Sin otra opción, Bloom tuvo que luchar contra su hermana. Mientras las dos hermanas estaban en conflicto, de repente apareció la diosa Ora para detener el caos. Estoy realmente decepcionada de ti, Cristal. Resultó que mientras Bloom y Cristal estaban en un punto muerto, Bloom controlaba hábilmente a su conejito y robó en secreto el libro de hechizos de magia oscura de Cristal que le entregó a la reina. La razón por la que podía controlar a su conejito tan fácilmente era que antes de conocer a Cristal, Bloom le había dado de comer algo de la comida sobrante. Ahora que todo estaba expuesto y Cristal había perdido el control al intercambiar fuerza vital, Cristal perdió la cabeza, desatando todo el resentimiento reprimido durante mucho tiempo sobre su madre. Realmente me siento herida cuando tú solo te preocupas por Bloom y me descuidas. Solo entonces la reina Ora se dio cuenta de que su obstinada hija también había tenido momentos en los que soportaba tal dolor. Siempre pensé que eras fuerte, capaz de cuidar de ti misma. Por eso me preocupaba más por Bloom. Yo lo siento. Inesperadamente, esta confusión se convirtió en un arma de doble filo que lastimó a Cristal. Cristal se volvió loca, perdiendo el control de sus acciones. La reina Ora y Bloom intentaron intervenir, pero el poder de Cristal era demasiado abrumador. Solo hay un camino. Ojo por ojo. Debo salvar a mi desafortunada hija. La reina Ora corrigió su error sacrificándose, dándole su fuerza vital a Cristal y devolviéndole gradualmente sus sentidos. Después de liberarse de la oscura maldición, Cristal sintió un intenso remordimiento por sus acciones. Cometí un delito grave. Madre, Bloom, lamento los errores que he cometido. Realmente lo lamento. También lamento mi desconsideración. La reina Ora se sintió realizada cuando sus dos hijas se reconciliaron. Tomó una decisión que tomó a las hermanas por sorpresa. ¡No, madre! Debo evitar que mi cuerpo se oscurezca. Esta es la única manera de salvarlas a ambas cuando ya no esté en este mundo. Recuerden amarse unas a otras. Deben grabar en sus corazones una regla absoluta. Nunca recurrir a la magia oscura que pueda poner en peligro la fuerza vital de nuestra familia. Algunos errores no se pueden corregir y la tremenda pérdida dejó un dolor imborrable en el corazón de las dos hermanas. Después de la muerte de su madre, Bloom continuó entrenando día y noche para controlar sus habilidades. Con el apoyo de su hermana Cristal, Bloom completó con éxito las tareas restantes. Ahora, las dos hermanas han aclarado todos los malentendidos. Confiando y amándose más la una a la otra. Trabajando juntas para completar sus misiones inconclusas.